Eso está muy chévere. ¡Guau! ¿Y ese botón qué será? ¡Simón! ¿Qué estás haciendo? Hola, Diana. Aquí matando el tiempo. Veo que tienes herramientas muy interesantes. ¡Mira! Eso y mucho más se puede encontrar en mi sistema operativo. Pero no sigas porque dañan la sorpresa que tenemos preparada. Diana, tienes toda la razón. Y no se lo pueden perder. Así que nos vemos el próximo domingo. En Mastic 4.0